Vamos hasta Cajamarca porque la Policía Nacional invocó a los empresarios para que reparen los patrulleros que se encuentran malogrados. Actualmente no hay las unidades suficientes para atender las emergencias que se registran en dicha ciudad. Fue el general de la Policía Nacional en Cajamarca, Fidel Pizfil, quien se dirigió a los empresarios cajamarquinos solicitando apoyo para reparar los pocos patrulleros que aún pueden ser reparados para brindar seguridad a la población cajamarquina. Sí, efectivamente, llamando a todos los empresarios para que puedan contribuir. Los recursos son limitados que tiene la Policía Nacional y especialmente el Frente de Policía Cajamarca. Y los empresarios se están sumando y esperemos que continúen otros empresarios con este ejemplo para poder reparar los patrulleros. El oficial de la Policía señaló que existe una buena intención de comprar nuevos patrulleros por parte del gobierno regional de Cajamarca. Sin embargo, el proceso que había avanzado ha tenido que regresar a Focacero para acelerar el proceso de compra. Anulando todos los procesos anteriores que eran los que estaban trabando este convenio y esperemos que ya muy pronto tengamos una respuesta adecuada. Tiene la predisposición del gobernador regional que tiene la voluntad de poder adquirir los patrulleros para la seguridad ciudadana. Efectivamente, tenemos pocos patrulleros. También quiero agradecer acá públicamente a los empresarios que se han acercado para poder reparar a algunos patrulleros que se encuentran en mal estado. En la actualidad, Cajamarca como ciudad cuenta con más de 200 mil habitantes y la Policía solo cuenta con tres patrulleros medianamente operativos para atender todas las emergencias que se puedan presentar en la ciudad. En donde muchas veces la población no entiende el porqué de la demora en llegar a las emergencias.